Con restos de carne de puchero, como es el caso, o de cocido, o de pollo o cerdo asado, lo que tengáis con tal de aprovechar restos, hoy os traigo las croquetas más rápidas y cremosas que podáis hacer. Hola, adelante, bienvenidos. Podéis pasar a Beatriz Cocina Sencilla de diario. Muchísimas gracias, antes que nada, por dedicarle este ratito a mi canal, porque día a día hacéis que mi cocina siga creciendo. Y así va a ser con estos restos de muslo de pollo y carne de cerdo, y que me gusta mezclar con una cebolla mediana, porque potencia el sabor y queda una masa más melosa, y que dejo así, bien picada. Y para eso, este tipo de picadoras manuales resulta muy práctica para pocas cantidades. Las vais a encontrar de muchas marcas diferentes, y es que se tarda segundos en tener estos 200 gramos de carne limpia, de piel y huesos, muy desmenuzada, bien picada, y así todo preparado sin tener que pesar ni medir, porque mirad, para este tipo de recetas siempre uso la medida de un vaso de los de agua, de 250 mililitros, y una cuchara grande, tamaño sopera, y así todo preparado en la placa para comenzar. Sartén guisera, y para esta bechamel express tan cremosa, le pongo esta proporción, una cucharada grande, bien colmada, de margarina, que podría ser mantequilla, o mezcla de margarina y mantequilla, con aceite de oliva, en la misma medida, y a temperatura media, voy dejando que se funda, y en nada que quede líquida, pongo ya la cebolla para pocharla, con un poquito de sal, para ayudar a que se rinda, y dejarla con un punto, casi caramelizado, así que así rehogándola, hasta que comience, a cambiar de color, en este punto, es el momento de poner, tres cucharadas, de harina, bien colmadas, es de trigo, de uso común, normal y corriente, y que ahora hay que cocinar, para que pierda el regusto a crudo, así que así, rehogándola, junto con la margarina, con la cebolla, hasta que comience a tostar, y en cuanto esté así la harina, bien tostada, bajo un poquito más la temperatura, para verter, el vaso, totalmente repleto de leche, está a temperatura ambiente, y así voy ya, removiendo con varillas, ahora es echar un ratito, que aunque corto, necesario, pero que tampoco se tarda nada, un par de minutos suficiente, manteniendo esa temperatura suave, un poquito de sal, muy poca, que las carnes ya llevan, y toque de nuez moscada molida, que siempre le da un sabor muy bueno, ya solo queda mezclar, en un par de minutos como mucho, la masa ya se despega, de la sartén, ha quedado preparada, así que sin temperatura, que las carnes ya están hechas, las incorporo, y mezclo bien, relleno abundante, que para eso son caseras, de calidad, con pollo y carne de verdad, pues así, bien envueltas, en la bechamel, para que quede una masa manejable, y de seguido, sin dejarla reposar, aún entemplado, comienzo con el rebozado, y para eso, dos huevos medianos, y pan rallado casero, y así se aprovecha también, el pan duro que va quedando, y así de seguido, voy cogiendo, porciones de masa, dependiendo del tamaño, que se quieran las croquetas, que paso al huevo, pues así, que queden bien impregnadas, y de aquí, al pan rallado, para poder darles forma, primero las envuelvo también, en una capa finita, y ya con las manos, presionando, para que vayan quedando bien compactadas, y así otra vez la paso, por el pan rallado, esta es una manera, y la otra, para que podáis elegir, cuál os gusta más, cuál os viene mejor, es coger, una porción de masa, igual que antes, pero ahora, darle forma, con las manos, que como la masa, aún conserva temperatura, se maneja muy bien, y de aquí ya, con la croqueta formada, al huevo, así, bien envuelta, y del huevo, al pan rallado, así que estas dos opciones, si ya veis, con cuál adelantáis más, porque lo que os propongo, es que con esta receta, tengáis hechas, unas croquetas, en un momento, sin ningún tipo de complicación, os recomiendo, que las dejéis formadas, como estáis viendo, ahí en la sartén, antes de que enfríe la masa, para que sean más manejables, no dejéis de hacerlas, de lo que sea, que ya veréis, qué buenas, porque ya sabéis, las croquetas admiten, casi de todo, así que aprovechando, que siempre viene bien, y más ahora, con la cesta básica, de la compra, por las nubes, 18 croquetas, de carne, aceite abundante, de orujo de oliva, en la sartén, es más económico, que el de oliva, y mejor para la fritura, que el de girasol, a temperatura media, tirando alta, y para no estropear el empanado, en el momento, que el aceite comienza a humear, las voy poniendo, en la sartén, y ya no las toco más, hasta que haya que darles la vuelta, y que será, cuando comiencen a quedar, bien hechas, por una cara, y así las volteo, para que se hagan por la otra, y así las voy retirando, bien escurridas del aceite, a este plato, con papel de cocina, para que no queden grasientas, estas las guardo refrigeradas, que si la carne es reciente, así se conservan, tres, cuatro días, perfectamente, ahora os muestro, como quedan por dentro, las croquetas, más rápidas, y cremosas, aprovechando restos, de aperitivo, plato único, con una buena ensalada, un par de huevos, repletas de carne, cremosas, y buenísimas, croquetas caseras, de las de verdad, 18 en total, con esos, 200 gramos, de carne, si os han gustado, os agradezco un like, y un comentario, por suscribiros al canal, por compartir el vídeo, por todo, gracias, de corazón, abrazos, y hasta mañana, y hasta mañana.